Presenta este espacio Camiones Pintado, en Atlantía Ruta 11 Esquina Pinares y en La Paz Ruta 5 Kilómetro 19.700 Arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV y nos vamos hasta Punta del Este para disfrutar del Salón del Vino en Enjoy Allí estuvieron presentes las bodegas más importantes de nuestro país y por supuesto nuestros amigos de los vinos finos H. Stagnari Virginia Moreira estuvo siendo de las suyas y lo vemos en este informe Transcurriendo el segundo día de la primera edición del Salón del Vino Uruguayo, más que satisfechos estamos desde Enjoy Punta del Este Aproximadamente 1500, 1700 personas concurriendo entre viernes y sábado, prácticamente entradas agotadas Más de 45 bodegas de Uruguay que están participando, obviamente en una alianza muy sinérgica y muy potente con Inavi Estamos realizando para estos últimos eventos y bueno, 45 bodegas como les decía para de alguna forma impulsar, poner en vidriera También a darle visibilidad a los grandes vinos que tenemos hoy en día acá en Uruguay No solamente para el público uruguayo, sino también este fin de semana largo en Brasil, fin de semana largo en Argentina Visitándonos, clientes y extranjeros de estos dos países también, pudiendo disfrutar y conectarse con el vino uruguayo Así que un Salón del Vino, un primer Salón del Vino Uruguayo que nos va a dejar un sabor muy muy dulce Y un placer de poder generar esto en un momento de pleno invierno como es junio en Ciudad de Punta del Este Bueno, acá estamos en el primer Salón de Vinos del Uruguayo del Enjoy Es la primera edición que se hace ahora en invierno Bueno, obviamente esta Ñari tenía que estar acá Así que bueno, felices hoy el segundo día, ayer fue el primero Lleno de gente, pero gente de muy buen nivel La verdad que estoy muy contenta, se necesitaba un Salón del Vino Uruguayos Vino Salón del Vino Uruguayos, exclusivamente Ojalá que esto se repita, que se llegue a hacer en el invierno de Punta del Este Se siguen haciendo eventos como este Porque bueno, ahora en Punta del Este acá hay más gente Bueno, tenemos que promocionar los espectaculares vinos que tenemos acá en el Uruguay Bueno, feliz y vamos a seguir recorriendo los stands de acá, del primer Salón de Invierno del Enjoy Creo que pocas cosas me hacen tan feliz de estar rodeada por mis hijos Tengo a mi hijo, aquí mi hijo mayor, el enólogo Estudió en Mendoza, la Facultad de Massa, se fue a estudiar después a Francia Hizo una pasantía en Argentina, hizo otro, un curso en Valladolid Bueno, él es el que está haciendo unos vinos diferentes Por ejemplo, uno de los vinos es Infusulfito Que les cuente los logros que tuvo con este vino espectacular Ren, con tales, con tales Les cuento, hola, ¿cómo andan? Renzo El vino que estamos hablando es el Tanatur Bueno, se trata de un vino Tanat Vino tinto, de hecho, sin sulfitos Sulfito es un agregado que se le hace a los vinos comúnmente Como para conservarlo y que mantenga sus cualidades Bueno, dentro de la movida de vinos naturales que se están haciendo Surgió la idea mía, en realidad Por una necesidad que tenía en su momento Cuando me estaba por recibir en Mendoza Tenía que hacer una experiencia De hacer una experiencia de algo Un vino sin sulfitos Como vino natural Y bueno, salió, hice la experiencia Y salió un muy, muy buen vino Ahí mi padre me dijo ¿Por qué no lo llevas a concurso? Esto fue en 2018 ¿Por qué no lo llevas a concurso? Que se lo vien Bueno, lo voy a mandar Y bueno, salió una medalla de oro Y una medalla de plata en Francia Por otro lado tengo a Franco Mi hijo Franco está más bien Él es marketing, venta Él está ahora proyectando todo un emprendimiento De venta de vino en Brasil Nuestro principal mercado que es Brasil Contame cómo vas a llevar los vinos a Brasil ¿Cuál es el emprendimiento? Contame Básicamente en realidad Lo que estamos buscando Son hacer crecer a la bodega De la manera en venta Buscar mercados afuera del país Como bien dijo además San Pablo es nuestro principal mercado Porque bueno Es una ciudad enorme Con 12 millones de personas Y se investigan un poquito Se pueden dar un poquito De movimiento que hay dentro de Uruguay En temas por ejemplo Neoturísticos y todo Se van a dar cuenta Que el 90% de la gente Que rota las bodegas Viene de Brasil Y ese 90% 80% viene de San Pablo Yo creo que es una oportunidad grande Que tenemos que aprovechar Y siempre acostumbramos A bodegas uruguayas Ir a buscar importadores en Brasil Y eso obviamente Que es la manera Normal y correcta de hacerlo Pero al final y al cabo Termina siendo casi todo El resultado digamos Para el lado brasileño En este caso Lo que estamos buscando hacer nosotros Es de una manera Auto importarnos el vino O sea crear nosotros Nuestra importadora Del lado brasileño Ser nosotros quienes Representemos nuestra marca En Brasil No quedarnos solo en San Pablo Sino aprovechar lo que es Toda la conectividad Dentro del Estado O sea dentro del país brasileño Crecer para Río de Janeiro Crecer para Brasilia Tenemos un producto Muy, 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 muy bueno Y tenemos mucho potencial Para hacernos valer Un montón Y por suerte Estamos en la búsqueda De nuevos mercados Que nos den ese valor ¿Verdad? Contale a la gente Que no sabe ¿Cómo es el tema De trabajar en la parte De contabilidad Y proveedores de una bodega? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Acompañar a tu familia? ¿Qué es una bodega familiar? Bueno en realidad Esto es un desafío Porque yo en realidad Estoy estudiando Para el lado de la salud Así que es todo Un tema nuevo para mí Pero está bueno Estás acompañada Porque estoy con mi familia Así que cualquier macana Que me agarre Con el tema de los pagos Siempre están mis padres Que por suerte Son mis jefes Así que está Estoy siempre acompañada Lo que nosotros hacemos Es ponerle pasión A lo que hacemos Y eso se nota Y se contagia En todo lo que Les he mostrado hoy Bueno Vamos a seguir recorriendo Este es el primer salón De invierno Del Enjoy De Vinos Uruguayos Camiones Pintado En Atlántida Ruta 11 Esquina Pinares Y en La Paz Ruta 5 Kilómetro 19.700 2 3 4 4 4 5 6 9 9 10 10 7 19